Santa María, Madre de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario resplandece con nuevo brillo y nuestras manos te han elevado a un trono de gracia y de amor desde donde presiden nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies y adornado tu frente con guinaldas y coronas. Más, oh María, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que no se marchitan. Estas son las que esperas de tus hijos, porque el más hermoso dono de una madre es la piedad de sus hijos y la más bella corona que puedan depositar a sus pies es la de sus virtudes. Sí, los lirios que tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de este mes consagrado a tu gloria, oh Virgen Santa, en conservar nuestras almas puras y sin manchas y en separar de nuestros pensamientos, deseos y miradas aún la sombra misma del mal. La rosa cuyo brillo agrada a tus ojos es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los unos a los otros como hijos de una misma familia cuya madre eres, viviendo todos la dulzura de una concordia fraternal. En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida y con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y resignados. Oh María, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracia para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Del Evangelio según San Mateo Pilato les preguntó, ¿qué voy a hacer entonces con Jesús, el que llaman Mesías? Todos le contestaron, ¡que sea crucificado! Él replicó, ¿pero qué mal ha hecho? Sin embargo, ellos gritaban más fuerte aún, ¡que sea crucificado! Pilato, al darse cuenta de que no lograba nada, sino que al contrario, crecía el alboroto, tomó agua, se lavó las manos ante la gente y declaró, ¡soy inocente de la sangre de este hombre! ¡allá ustedes! Todo el pueblo respondió, ¡su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Entonces, les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, aquí está la esclava del Señor, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret, aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret, aquí está la esclava del Señor, aquí está la esclava del Señor, Señor, acá está la esclava del Señor, como María de Nazaret, Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Como María de Nazaret Como María de Nazaret Como María de Nazaret El Santo Padre comenta para este día Nos hará bien repasar brevemente Tres momentos difíciles en la vida de María El primero, el nacimiento de Jesús Dice la Escritura No había un lugar para ellos No tenían una casa Una habitación para recibir a su hijo No había espacio para que pudiera de la luz Tampoco familia cercana Estaban solos El único lugar disponible Era una cueva de animales Y en su memoria seguramente Razonaban las palabras del ángel Alégrate María El Señor está contigo Y otro momento La muerte en la cruz No debe existir una situación más difícil Para una madre que acompañar la muerte de su hijo Son momentos desgarradores Ahí vemos a María al pie de la cruz Como toda madre Firme, sin abandonar Acompañando a su hijo Hasta el extremo de la muerte Y muerte de cruz Contemplamos su vida Y nos sentimos comprendidos Entendidos Podemos sentarnos a rezar Y usar un lenguaje común Frente a un sinfín de situaciones Que vivimos a diario Nos podemos identificar en muchas situaciones de su vida Contarle de nuestras realidades Porque ella las comprende Así Ahora Vamos a presentarle también a la Virgen Esas necesidades Que llevamos En nuestro corazón Concluimos este momento de oración Reuniendo todas nuestras intenciones Pidiéndole al Señor Jesús Que nos ayude a interceder Al Padre Dios Con las palabras Que Él mismo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Y también rezamos ahora La oración del mes Esa oración que nos acompaña En nuestras comunidades En nuestras capillas En nuestras escuelas Oh María Madre de Jesús Nuestro Salvador Y nuestra Buena Madre Nosotros venimos a ofrecerte Con estos obsequios que colocamos a tus pies Nuestros corazones deseosos de agradarte Y a solicitar de tu bondad Un nuevo ardor en tu santo servicio Dígnate presentarnos a tu divino Hijo Que en vista de sus méritos Y a nombre de su Santa Madre Dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe Sobre los infortunados pueblos Que gimen por tanto tiempo en las tinieblas del error Que vuelvan hacia él Y que cambien tantos corazones rebeldes Cuya penitencia regocijará su corazón y el tuyo Que convierta a los enemigos de su iglesia Y que en fin Encienda por todas partes El fuego de su ardiente caridad Que nos colme de alegría En medio de las tribulaciones de esta vida Y de esperanza Para el porvenir Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre usted Su familia, sus comunidades Y el Señor nos regale siempre su paz Santa María, Madre de Dios Amén Amén